Y todo el mundo arriba, 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 arriba Y se prendió el cumbión con cumbianderos RS Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte, somos uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy, ay, tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil Ya lo he pintado y quedé nunca Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y esto es la cumbia de Monterrey Music, mira qué sabor Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Que ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Y lo nuestro fue mágico ¿Cómo podría olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Yeah, yeah, yeah Y resultó extrañarte 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 Gracias.